Niki tiene éxito en el trabajo y le gusta salir, pero a menudo se siente incómoda. Mientras que sus amigos charlan y se divierten, ella solo piensa en una cosa, sus antiestéticos dientes. A Niki le gustaría sonreír con libertad, por eso decide cambiar la situación. Su dentista le comenta la existencia de las carillas Brilliant Componeer, con las que podría ayudarle a tener una bonita sonrisa. Para Niki es la solución perfecta. El dentista le ajusta con cuidado las carillas Brilliant Componeer para adaptarlas perfectamente a cada diente. El resultado, tras una sola sesión, una sonrisa bonita y radiante. Además, Niki está muy emocionada porque el tratamiento es asequible. Después de muchos años de inseguridad, Niki se siente por fin liberada y puede disfrutar del tiempo con sus amigos. Una sonrisa brillante en una sola sesión y a un precio asequible con Brilliant Componeer.